A ver, a ver, quien nos va a detener, soltando la rima que traía desde ayer. A ver, a ver, quien nos va a detener, soltando la rima que representa mi ser. Lenguaje y sabor es lo que vamos a ver, con la rima que yo traigo y representa mi ser. Que resuene en todo el barrio como buen atardecer, para el fuego encender, empezar a proceder, mi estilo ejercer, soltando todo el poder, empezar a proceder, en el juego mantener, las palabras sostener, nadie se va a detener, todos lo vamos a ver. Yo soy quien genera esta vibra, voy cargando la energía, soy quien dirige mis días, voy siempre fuerte en la vida, vibra positiva que se siente en el alma, somos la combinación del rap con el rasta, prende ya la mecha, mira, prende más, falla, directo del panteón ya se escucha este danzón. Todos lo vamos a ver y por eso están de pie, no se puede detener, ni se puede contener, el estilo que yo traigo nunca se va a detener, forma parte de mi alma y representa mi ser. Forma parte de mi alma y representa mi ser, forma parte de mi alma y representa mi ser. Esta es la fusión, música del corazón, recuerda que la respuesta siempre está en tu interior, selecta vibración como fluye desde el sol, solo se manifiesta, mira, tú eres un león. Fuego, fuego, mira, escúchalo, man, fuego bendito, fuerza y unidad, atento mi amigo, resisten, bye, bye, es la liga del gueto y generándola un dios. A ver, a ver, ¿quién nos va a detener? Soltando la rima que traía desde ayer. A ver, a ver, ¿quién nos va a detener? Soltando la rima que representa mi ser. A ver, a ver, ¿quién nos va a detener? Soltando la rima que traía desde ayer. A ver, a ver, ¿quién nos va a detener? Soltando la rima que representa mi ser. A lo lejos miro mi camino, cuántos años con la música mi amigo, esto no es suerte, es trabajo, es esfuerzo y sí que lo digo. Confiar solo en uno mismo es lo ideal. Habrá guías malos o cosas que no podremos cambiar, pero la fuerza que me otorga aquí se la sigue. Si el momento pinta mal, toma un respiro y piensa bien las cosas. Mente fuerte puede con lo que se interponga.